Hello there, bienvenidos el día de hoy aquí a otro temática de Star Wars Battlefront 2 Y el día de hoy estamos con ni más ni menos que con Piclet Rick Si, resultantemente había existido este mod, este mod pasó por mucha mierda entre medias de Oh, mira este bot, que tal, como está sucediendo Y sin más, es esto, es Pepinillo Rick, es el Rick Pepinillo Es el Pepino Rick traído a este propio hecho para mínimo tenerlo aquí de frente y empezar Empecemos por su diseño Resultantemente me parece impresionante el diseño ya que está bien recreado para hacer Star Wars Battlefront 2 de EA O sea, ni siquiera, ten en cuenta que aquí los píxeles se aumentan por un por cuatro O sea, cada píxel, cada cosa, se da de sí mismo aspecto O sea, que simplemente tengas el diseño del Pepinillo con las cosas, con las patas y todo Se ve simplemente impresionante, se ve totalmente fuera de lo que sería Es que en realidad sí parece como si hubiera venido el Pepinillo Rick venido de otro tiempo Y se hubiera metido aquí y hubiera empezado a meter tiros a todo el mundo con su pistola blaster de pilas Y es que en plan me parece impresionante todo lo que estoy viendo Y no solamente eso, sino que también le dan el tema de ser un personaje que pocas veces en realidad se usa Porque normalmente siempre a la base se usa a Fimp o a Han Solo, otro personaje y tal que se pueden meter Pero literalmente esto le permiten tener, o sea, puede haber sido Phasma, literalmente haber metido Phasma Pero no, le dieron el aspecto de ser la idea de Aiden Versa o la de Freno Squad Y poder meterse aquí con este, por el tema del Roboxito y al mismo tiempo tener el escudo Luego tener este para mandarlo a volar, luego tener no sé qué, que me parece impresionante Y más que combina con el diseño ya que literalmente todas las habilidades, todo lo que he hecho Es que es un mod completo, es un mod completo Tú imagínate, yo de verdad me imagino, los soldados rebeldes metiéndose ahí Y de repente viendo, hay un cochino pepinillo metiéndonos tiros con un blaster a base de pila ¿Qué hacemos? ¡Correr! ¡Correr! La evolución ¡Correr! Pues ya! ajo ¡Gracias! Y este tipo de mods a mi me fascinan totalmente, porque literalmente es agarrar dos conceptos que no deberían subsistir en el mismo tiempo, ya que ambos se podrían llegar a destruir la propia galaxia existencia y hacer que ambos explotasen en un sin fin de llamas y destrucción, pero simplemente el verlo y poder disfrutarlo totalmente me parece impresionante, los diseños, todo, cómo está hecho, todo lo que estoy viendo me parece impresionante, a mi me sorprende no ver más de este tipo de aspectos o no ver, no sé, algo más estilo de Ricky y Morty y que en plan hayan ciertos personajes, cosa que siempre me dará risa el chiste de Ricky y Morty, de mi padre, le pedí una fiesta a mis padres de Ricky y Morty y le terminaron haciendo una de Ricky y Martin, es jodidamente gracioso, y en plan, no solamente eso, sino que, volviendo al tema de Star Wars, literalmente cómo se pueden juntar ese tipo de cosas, lo habéis visto por ejemplo con Among Us y que me gusta que se conecten tantas cosas y se metan de entre medias, aunque también me gusta que sean coherentes y de repente metan cosas de Star Wars, los modders, pero no me parece tipo de cosas, este tipo de chorradas termina llegando y es un cariño al alma, es un cariñito al alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que literalmente me imagino al modder, desarrollando el mod, así como, ¿de qué coño hago un mod ahora? Y me empecé a pensar, vamos a ver, ¿podemos crear personajes de Legends? ¿Podemos crear ciertas cosas? ¿Creemos a Pepinillo Rick? Y en plan, es que está impresionante desde el diseño, o sea, que literalmente tiene todo lo que debería ser Pepinillo Rick, es que en plan, el diseño está impresionante, o sea, me parece increíble totalmente como está hecho desde la punta de los pies, si se puede llamar pies, hasta la cabeza calva de Pepinillo, me parece impresionante todo, o sea, y es que le metieron un modelado todo, o sea, me parece impresionante todo lo que estoy viendo, ya que me parece, es que me encanta, me fascina muchísimo. Y es que, o sea, me encantaría que se sacase más de este tipo de temas, y así confesaran con más este tipo de cosas, pero sin más, pasemos a despedir. Me encanta, o sea, me encanta totalmente, me gustaría ver más de este tipo de aspectos, me encantaría ver qué coño hacen más con este mismo aspecto, eh, os recomiendo que paséis por la página de Facebook, ya que normalmente pongo cosas allí, de también de temática de Star Wars, o temas que tocaremos en un futuro no muy lejano, pero sin más, no nos siguen, traigo más contenido de Star Wars Battlefront 2 de EA, sin más, bye.